Este video fue grabado cerca de Fuente Aventura, la segunda isla más grande de las Islas Canarias en España. Este grupo de personas son parte de una agencia de excursión en barco llamado Magic Deluxe, dan paseos a turistas y los ponen en contacto con la naturaleza. Esta vez se encontraron con una tortuga que tenía pequeños percebes, también conocidos como pata de cabra, y hasta algunos cangrejos vivieron en ella. Veamos lo que hicieron a continuación. Aquí tienen ellas un cangrejo, el cual vive aquí en el culo, va a haber más presión en lo que es la cabeza del cangrejo. ¿Qué pasa? Ellas le pinchan en el culillo a la tortuga, al cual dejan de alimentarse, y empiezan a tener pequeños problemitas de salud, y a los varios días pierden la orientación y hasta ahí llegan a morir. Entonces vamos a limpiarla, a desparasitarla un poquito de lo que es las patas de cabra, y esto se le va pegando poco a poco, y entonces se le va expandiendo por todo el cuerpo. Bueno, lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Quitamos el cangrejo, en este caso tiene de momento hay dos. A ver, despacito, tampoco hay que matarlo que no tiene culpa. Cuidado con la boca, aquí tenemos el otro. Mira, ves cómo está pinchando en el culito. Cuidado con la pierna. Ahí, vale. Tenemos dos cangrejas aquí. Bótalo al agua. Vale. Lo vamos a hacer al agua. Y ahora, vamos a empezar a desparasitarla, quitándole todo lo que es la pata de cabra, ¿vale? Vamos a ver las aletitas. Está todo bien por allí. Vale. Y vamos a empezar a quitar todo. Vamos a darle la vueltita primero. Y esto empieza como una plaga, si quieres puedes grabar por aquí, y empieza a comerle todo lo que es el caparazón, y poco a poco se la van comiendo. Es como un perro igual, que tiene mucha pulga y mucha garrapata, pues poquito a poco se lo van comiendo, y claro, el animal está constantemente en sufrimiento. Espera, espera. Y por aquí un poquito más. Y ya la despedida, ya está limpia, sin parásitos. La vamos a devolver a su medio marino, y a seguir bien. Nos veremos en el próximo viaje. Say bye bye. Say bye bye. Bye. Ok. Chao chao, Mickey Mouse. Aplausos. Aplausos. Mira como subió para abajo. Con la vista. Con la vista. Esta tortuga permaneció cerca un barco en las costas de Arabia Saudita. Estuvo allí tanto tiempo que parecía que estaba pidiendo ayuda a las personas de la embarcación. Finalmente la subieron al barco y esto fue lo que pasó. Pesa. Todo lo diablo. Superbumpa. Uno. Cuando mueres. Un barco y esto fue lo que pasó. Un barco y esto fue lo que pasó. Un barco y esto fue lo que pasó. Antonio. Un barco y lo que pasó. Te despedas. Te despedas. Te despedas. Putэ dólimbo.